Sara Sálamo no se caracteriza precisamente por callarse cuando considera que tiene que dejar oír su voz. La actriz y pareja del futbolista del Real Madrid Isco Alarcón tiene en la lucha por los derechos de los animales uno de los elementos centrales de su actividad social, y ese ha sido el motivo por qué que ha vuelto a bajar a la arena de las redes sociales, a tambores patientes y banderas desplegadas. La cercanía de las cabalgatas de Reyes Magos, que de un modo o de otro, y condicionadas por la pandemia y sus efectos mañana recorrerán las calles de toda España aunque en algunos lugares se ha optado por cabalgatas estáticas es la que ha hecho a Sara volver a tomar partido. Sara Sálamo muy crítica con el uso de animales en las cabalgatas de Reyes Sara Sálamo se ha mostrado en Twitter radicalmente contraria a la presencia de animales en las cabalgatas. Pese a que en los últimos años se ha limitado bastante su presencia hace poco tiempo eran inexcusables los camellos de unos reyes magos, que ahora suelen transitar en carrozas, ni siquiera una presencia casi simbólica le basta a Sara, que exige que no se emplee a animales en ningún espectáculo, reclamando su puesto para actores, cantantes y acróbatas. Es de suponer que Sara también rechazará el trabajo de los miembros del mundo del espectáculo que trabajan con animales. También se le ha interpelado en redes sociales sobre su opinión sobre los animales que intervienen en los rodajes. De todos modos, ha creado polémica y diálogo, que era de lo que se trataba. Gracias por ver el video.